Trágico, recordemos todo lo que sucedió en aquel entonces. 100 sudiades de la República Argentina, en forma simultánea, inauguraron murales con corazones en la ciudad de Rosario, en San Luis y Moreno. Bueno, esto es un homenaje que le estamos realizando los mosaiquistas. Es a nivel nacional. En este momento, más de 130 ciudades están poniendo, instalando un mural como el que nosotros estamos haciendo en homenaje a Favaloro. Las características del mural es un árbol del que salen corazones. Esos corazones fueron donados por distintos sectores de la comunidad. No son todos mosaiquistas los que lo hicieron. Hubo escuelas que trabajaron sobre este tema y trabajaron las maestras con los alumnos. Hubo gente de lugares de asilos de ancianos, grupos de scouts que han colaborado. Gente que nunca en su vida hizo mosaiquismo, pero que se sumó por la figura convocante que es Favaloro. ¿Sabés cuántos corazones van a quedar prendidos de esta pared? Mirá, la expectativa inicial mía era de llegar a 100 corazones. En este momento superamos los 400. Así que estamos... ¿En Rosario? En Rosario. Así que estamos sumamente contentos. Una gran noticia. Es hermoso. Es hermoso. Favaloro es una figura muy convocante por lo que representa. Que precisamente eso es lo que queremos tomar, rescatar nosotros. No solamente la figura del doctor Favaloro, sino lo que representa. Ideales como la solidaridad, la humildad y el humanismo. De hecho vamos a pintar una frase de él que tiene que ver con el humanismo. Hasta su muerte ha dejado, tiene que ver con un mensaje muy duro para la sociedad argentina. Totalmente. Aparte, bueno, su forma de combatir la corrupción, le tocó lidiar con la corrupción en Argentina. Me parece que estamos en una época en que los valores un poco son dejados de lado. Y me parece sumamente importante rescatar desde nuestro humilde lugar estos valores que te nombraba. Gabriela, vos decías que son 400 los corazones que se van a... Que hay, por lo menos que tienen ustedes para poder pegar a la pared. ¿Se terminará hoy o mañana la obra? Nosotros vamos a trabajar hoy desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Mañana en el mismo horario. El domingo vamos a darle la terminación, vamos a empastinar. Y el domingo a las 2 de la tarde lo vamos a inaugurar. Esperemos que les guste a todos.